El río Medellín, también conocido como río Aburrá, tiene su nacimiento en el Alto San Miguel, a 3100 metros sobre el nivel del mar en el Valle de Aburrá. Sus aguas fluyen a través de 10 municipios para luego unirse al río Grande y formar el río Porce y así desembocar más adelante en el río Cauca. Apenas unos tres o cuatro kilómetros de la longitud total del río son libres de contaminación. Se sabe que este ha servido de receptor de aguas negras desde siempre y se ha contaminado con materia orgánica y desechos tóxicos, pero una de las imágenes que más genera controversia es ver el río teñido de colores, que son el resultado de diferentes químicos que vierten en su cauce. Veamos una nota del canal CNC en la cual analizan cómo años atrás esta era una situación que se repetía frecuentemente. La situación sigue generando indignación entre los habitantes del Valle de Aburrá, pues es la tercera vez en esta semana que las aguas del río lucen una coloración inusual. El miércoles 26 de julio una mancha azul oscura afectó el afluente que según las autoridades ambientales provenían de una zona rural del municipio de La Estrella. La alerta a esta situación estuvo presente, pero este jueves el río volvió a cambiar su coloración. Las aguas aparecieron con un tono rojo, la cual fue identificada por los operarios de la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando, quienes tomaron una muestra y la llevaron al laboratorio donde determinaron que el líquido manchado no era tóxico. La unidad de emergencias ambientales en articulación con Corantioquia y las unidades de control de vertimientos EPM están al tanto del evento y tratarán de buscar a los responsables de esos tres fenómenos. Todos los días en los hogares de nuestra ciudad alguien tiene un líquido o un producto de desecho del cual es necesario deshacerse. Por eso le preguntamos a algunos televidentes, ¿usted qué haría si necesitara deshacerse de un líquido contaminante? Por ejemplo, si es el aceite, digamos, lo echo en una botella de gaseosa y ahí, primero se deja enfriar y después se echa en una botella de gaseosa y lo saco al chus de la basura, pero no lo echo por el chus, sino que lo coloco en el piso para que los recicladores sepan qué es. Usualmente los líquidos tienen como dirección hacia la cantarilla, pues ellos se van por el desagüe, aunque en lo personal en la casa procuramos pues como ahorrar lo máximo que podamos en agua y por ejemplo lo que son de los líquidos de la lavadora lo recogemos y lo utilizamos ya para vaciar los baños. Empecemos por decir que sobre las personas naturales, digamos sobre el ciudadano del común, no existe una regulación específica en materia de residuos líquidos y de cómo hacerles una disposición final, pero sí tenemos un deber de solidaridad y de cuidado con el medio ambiente, para lo cual digamos que existen unos protocolos básicos en los cuales se debe seleccionar cada elemento, depositarlo transitoriamente y una buena práctica es justamente eso, acudir a empresas especializadas que puedan recoger por ejemplo el aceite de cocina que tiene una alta carga de contaminación para los recursos naturales. No existe entonces una norma que indique el manejo que los ciudadanos deban darle a estos productos contaminantes, pero sí tenemos una obligación social en relación con el cuidado del medio ambiente. Hablamos con la líder del programa de control y vigilancia del área metropolitana y esto nos dijo sobre el tema. Es muy importante contarles a los usuarios que cuando tienen recibos peligrosos, recibos de colores, estos deben ser dispuestos de forma especial, deben almacenarse en contenedores y entregarse a los gestores autorizados, debe hacerse una entrega a los que hacen una disposición adecuada de estos líquidos, no se deben verter por la red de alcantarillados, no se deben verter por las pocetas y los desagües de la vivienda, porque estos líquidos no reciben un tratamiento y llegan finalmente a nuestra red de drenaje natural generando contaminación ambiental. El desarrollo industrial en nuestra región ha tenido su historia ligada al río Medellín. Las grandes empresas de producción y procesamiento de diferentes materiales se instalaron y construyeron sus plantas en la parte central del Valle de Aburrá, cerca al río Medellín. El manejo del material contaminante o residuos líquidos resultantes de los procesos químicos de cada compañía están regulados por la ley y por lo tanto tienen una gran responsabilidad con el medio ambiente. Las empresas sí tienen una regulación específica porque esos residuos líquidos que tienen elementos o compuestos, que a su vez son residuos de la actividad industrial, comercial o de servicios que presten, deben tener una disposición final. Esa disposición final, por ejemplo, si van a realizarla en cuerpos de aguas superficiales, deben tramitar un permiso de vertimientos y en esos permisos de vertimientos podemos destacar alguna normatividad, como por ejemplo la resolución 0613 del 2015 emitida por el Ministerio del Medio Ambiente. Podemos destacar el decreto 1077 del 2015, el artículo 13 y 14 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Entonces, las empresas, digamos que diciéndolo de manera general, deben cumplir con unos parámetros y unos permisos que la normatividad en esa área en específica establece para ellos. La Unidad de Emergencias Ambientales fue creada en el 2013 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para atender las afectaciones a los recursos naturales en las zonas urbanas del territorio. Diariamente, monitorea el río Medellín buscando evidenciar algún tipo de vertimiento al cuerpo de agua y sus afluentes. Los ciudadanos del Área Metropolitana pueden realizar reportes a la Unidad de Emergencias Ambientales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llamando a la línea de atención 385-6003. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellin.tv. Así termina Usted que haría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!